Muy buenas chavales, soy Karnamelo y estamos en Reimusage Amigos, hoy vamos a hacer los mejores accesorios tanto para finca como para Leon Pero antes, retito de 200 likes para más videitos como este Ya sabéis que estos videos como tal no se monetizan Pero, porque en este caso son muy cortitos, pero ayudan bastante a la comunidad Así que amigos, vamos a darle directamente a por todo el armamento Tenemos 3 armas con finca, la Sper 308 Que en este caso tenemos este armamento que sería el más recomendado, ¿vale? La mira, la cos de la gana, reductor de fogonazo y empuñera vertical También tendríamos la ametralladora ligera Esto, aunque le pongáis estos accesorios, ¿vale? Estos son los mejores accesorios para que se os vaya menos de retroceso Aunque le pongáis esto, se os va a ir a cuenca, ¿vale? Se os va a ir a, vamos a decirlo, a Guatemala, ¿vale? Para la gente que sea de Latinoamérica, se va a ir a tomar por saco, ¿vale? Pero igualmente estos son los mejores accesorios como tal Y luego tendremos la escopeta, la Saks 12 Tendremos silenciador, empuñera en ángulo y láser Silenciador para no ser detectado cuando se le dispare O cuando dispare como tal Esto para apuntar mucho más rápido Y esto para que todos tus disparos vayan mucho más centrados Más precisos, así podrás acabar con un enemigo mucho antes Tenemos de secundaria 3 armas 2 pistolas, que las pistolas van a ser sencillas Silenciador, láser Silenciador, aquí, láser Y la GONE 6 no puede ser utilizada, no puede ser cambiada nada ¿Vale? Así que eso, pues nada, ¿vale? Y de últimas tendremos equipamiento tanto humos como cegadoras De normal uso cegadoras Así que este sería el mejor equipamiento o mejores accesorios para finca Vayamos con LION Con LION tenemos dos, perdón, tres armas principales La V300 o la Vector 308 Este va a ser el equipamiento, uno de los mejores accesorios justamente para ponerle Aquí no vamos a decir mucho más Tenemos el 417 que es un rifle sima automático Este va a ser el mejor, los mejores accesorios para que vaya muy muy bien la verdad Y por último la escopeta, holográfica, vertical y láser No hay mucho más Tema pistola, más del mismo Silenciador, silenciador, perdón Láser, láser, silenciador Es decir, láser, láser, silenciador Y con E6 no tiene absolutamente nada Y aquí ya, gustos colores Pero de normal suelo llevar o claymores o en este caso cegadoras Así que eso, a gustos colores Amigos, sin más ya sabéis que estamos haciendo todos los mejores accesorios para todos los personajes Por lo que, like arriba Porque todos los días también nos tenemos un vídeo de mejores accesorios Amigos, like, a ver si llegamos a esos 200 Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!